En la ciudad de Incheon, Jang Hyuk, un hombre gordo que recientemente consiguió un puesto fijo como ingeniero, está hospitalizado con hepatitis B. Aunque esta enfermedad solo se transmite a través de fluidos y no por el aire, sus padres solo lo visitan una vez y no permanecen mucho tiempo, temerosos de contagiarse. Sus amigos tampoco lo visitan, limitándose a enviarle mensajes de texto. Los otros pacientes de la habitación se mantienen alejados de él y la enfermera cierra la cortina a su alrededor. Sin embargo, no todo es tan sombrío. En este hospital, Jang Hyuk conoce a Dae-eun, una enfermera siempre amable que le desea suerte dejándole un beso en la bolsa de suero. Una noche, Jang Hyuk sale a dar una vuelta por el hospital y se encuentra con Dae-eun en las escaleras, fumando un cigarrillo. Nota que lleva un anillo, pero ella le dice que es su anillo de graduación. Dae-eun comenta que él tiene suerte de tener un puesto fijo, a diferencia de ella, que trabaja con un contrato temporal y soporta turnos extenuantes. Siempre está cansada y fuma para mantenerse despierta. Su conversación es abruptamente interrumpida por la enfermera en jefe, una mujer muy estricta, que hace un comentario sobre fumar. Dae-eun finge que el cigarrillo es de Jang Hyuk y lo regaña por ello antes de huir rápidamente. A la mañana siguiente, Dae-eun viene a agradecerle a Jang Hyuk por ayudarla a evitar problemas con la enfermera en jefe al mentir sobre el cigarrillo. De manera curiosa, comienza a tomar comida de su plato, lo cual a él no le molesta, pero se da cuenta de lo que está haciendo y se disculpa antes de irse, advirtiendo a los otros pacientes que no intimiden a Jang Hyuk. Más tarde, ambos comparten una bebida junto a la máquina expendedora. Dae-eun, agotada, se duerme brevemente junto a la cama de Jang Hyuk mientras pasa a ver cómo está. Su cansancio empeora al dejar el café y el tabaco, y hasta regaña a Jang Hyuk cuando lo encuentra con un cigarrillo. Al ver lo estresada que está, Jang Hyuk decide ayudarla a sobrellevar su tiempo en el hospital. Le deja mensajes de apoyo en su teléfono, roba comida cara de sus compañeros de habitación para compartirla con ella, le ofrece un lugar en su cama para que duerma una siesta y la despierta antes de que alguien la descubra. También finge no sentirse bien para que ella lo saque a tomar aire en una silla de ruedas y luego intercambian lugares. Dae-eun es muy dulce con él, incluso le pone pegatinas en las vendas. Sin embargo, una tarde, cuando Jang Hyuk menciona que no cree que tenga novia, Dae-eun se enfada y se va, diciendo que no le gusta que los chicos hablen así. Además, Dae-eun prefiere mantener su amistad en secreto, así que cuando Jang Hyuk intenta hablar con ella en presencia de otras enfermeras o médicos, ella lo ignora. Días después, cuando los médicos le informan a Jang Hyuk que está lo suficientemente bien como para irse a casa, se siente triste por no volver a ver a Dae-eun. La noche antes de su salida del hospital, Jang Hyuk roba unas flores que habían sido enviadas a un paciente fallecido y espera a Dae-eun para dárselas. Sin embargo, la enfermera en jefe, encargada de la revisión nocturna, se convierte en un obstáculo inesperado. En su último día en el hospital, Jang Hyuk intenta despedirse de Dae-eun, pero no logra encontrarla e ignora a sus padres cuando vienen a recogerlo. Al salir a cenar con sus amigos, ellos sugieren que su encuentro con la enfermera pudo haber sido una alucinación, pero Jang Hyuk no se rinde. Regresa al hospital y al no encontrarla allí, trata de obtener su expediente, aunque solo logra memorizar la mitad antes de que lo descubran. Ya en casa, prueba varios números de teléfono basados en los que recuerda, fallando repetidamente hasta que finalmente Dae-eun responde. Ella le explica que se tomó unos días libres porque no se encontraba bien, lo que explica su ausencia en el hospital. Armado de valor, Jang Hyuk le confiesa que le gusta y Dae-eun lo invita a su apartamento. Conduciendo el coche de su padre, Jang Hyuk llega rápidamente a su casa y mantiene una conversación algo incómoda. Después de esto, Dae-eun le pide que pase la noche con ella porque se siente sola. Durante la noche, duermen abrazados y al despertar, Jang Hyuk ha cambiado una bombilla y preparado el desayuno. La amabilidad de Jang Hyuk conmueve tanto a Dae-eun que ella llora y le agradece con un beso. A partir de entonces, Jang Hyuk y Dae-eun comienzan a salir juntos. Él la cuida llevándole comida al hospital para que pueda descansar, la recoge del trabajo en el coche de su padre y se pone celoso de otros hombres con los que ella pasa tiempo. Además, le ayuda sacando la basura y le brinda compañía cuando ella está estresada. Un día, durante una comida, Jang Hyuk nota que Dae-eun ha perdido su anillo, pero ella simplemente dice que se ha perdido. También le sugiere que debería dejar su trabajo, que le causa mucho estrés, pero ella responde con un abrazo. Unos días después, un conocido de Dae-eun le regala unas vacaciones a Jeju y ella invita a Jang Hyuk a acompañarla, lo cual él acepta con gusto. Durante sus compras para el viaje, intentan encontrar camisas a juego, pero resultan ser demasiado pequeñas para Jang Hyuk, lo que le causa cierta incomodidad al ver a otras parejas que pueden usar esas camisas. Además, pasan por un puesto de macarrones y el empleado le ofrece un descuento a Dae-eun por sus visitas anteriores, pero Jang Hyuk no come ninguno, sintiéndose mal por su peso. Finalmente llega el día de las vacaciones y Dae-eun espera a Jang Hyuk junto a la entrada del aeropuerto. Él llega justo a tiempo en taxi y corre hacia ella mientras la saluda. Dae-eun le sorprende con un par de zapatillas deportivas que combinan con las suyas, aunque ella insiste en que no son para las camisetas a juego. Jang Hyuk se pone las zapatillas y promete usarlas para adelgazar, corriendo un poco para demostrarlo. Más tarde, se le ve corriendo por el parque, mostrándose más delgado y saludable. De vuelta al apartamento de Dae-eun, donde viven juntos, prepara el desayuno para ambos antes de irse a trabajar y saca la basura al salir. En la oficina, le informan que será enviado a una gran corporación con un contrato temporal, y si lo hace bien, podría conseguir una contratación permanente. Es una gran oportunidad para Jang Hyuk, pero el trabajo en la nueva empresa está en Seúl, una ciudad que no está cerca de Incheon. Se lo cuenta a Dae-eun durante la comida, pero no pueden discutirlo a fondo porque llegan otras enfermeras, y ella no quiere que la vean con él, especialmente cuando algunas parecen reconocerlo. Días después, Jang Hyuk va a recoger a Dae-eun en el trabajo, sintiéndose celoso de sus compañeros. Le presenta su nuevo coche y le asegura que viajará a Seúl todos los días para no cambiar su rutina. Además, le regala un nuevo anillo para reemplazar el de graduación que perdió. En su primer día en el trabajo, Jang Hyuk se burla de los otros hombres atrapados en el tráfico, pensando que son tontos por no haberse levantado tan temprano como él. Cuando llega a la oficina y conoce a los jefes, descubre que no es el único nuevo empleado. También está Bo Jong, una mujer muy competitiva que parece no simpatizar con él. Durante el almuerzo, el equipo permanente no los invita a unirse a ellos, y Jang Hyuk se encuentra atrapado con Bo Jong. Al llegar a casa, empieza a quejarse de ella con Dae-eun, quien le aconseja que se esfuerce más para ganarse el respeto de sus compañeros. Al día siguiente, Jang Hyuk lleva café para todos, pero Bo Jong, bajo la excusa de ayudar, reparte las tasas a los compañeros y no le da crédito a Jang Hyuk. Además, le dice que está trabajando en la tarea equivocada, lo cual es falso, y le reprende por modificar parte del proyecto. Esa noche, Jang Hyuk sigue quejándose de Bo Jong a Dae-eun, impidiéndole que le hable de su día y forzándola a planificar todos los detalles de su próximo viaje a Yeyu. Cuando llega el momento de presentar el proyecto a los jefes, Bo Jong se lleva todo el crédito por la idea, pero Jang Hyuk aprovecha la oportunidad para señalar un problema de diseño que podría causar el colapso del puente. A partir de entonces, Jang Hyuk se burla de Bo Jong por el trabajo adicional que debe hacer para solucionar los problemas del proyecto, disfrutando de la forma en que ella se irrita, pero ella no puede hacer nada al respecto. A pesar de esto, Jang Hyuk sigue agotado, y cuando llega al apartamento después de un largo viaje, apenas tiene fuerzas para saludar a Dae-eun antes de quedarse dormido. Al día siguiente, no logra verla porque ella se ha ido antes que él. Más tarde, por teléfono, ambos coinciden en que el viaje al trabajo es estresante y complicado. Deciden que, a partir de ahora, si Jang Hyuk sale tarde del trabajo, se quedará en el apartamento que ha alquilado en Seúl y solo viajará los fines de semana. Mientras tanto, Bo Jong se vuelve un caos. Se queda en la oficina toda la noche, duerme durante las horas de trabajo, come en exceso, y su ropa está manchada y su cabello lleno de migas y maloliente debido a la falta de higiene. Cuando Jang Hyuk le dice que no debería comer tanto en el trabajo, Bo Jong tiene un colapso y comienza a llorar, explicando que come para mantenerse despierta debido al trabajo que él estropeó. Jang Hyuk empieza a sentir lástima por ella y decide quedarse a ayudarla a terminar el proyecto, sin notar los mensajes de Dae-eun preguntándole si volverá al día siguiente. Al día siguiente, presentan el proyecto completado a los jefes, quienes los felicitan y dicen al equipo permanente que deberían aprender de ellos. Después del trabajo, van a un restaurante a celebrar y Jang Hyuk evita beber debido a su hígado lesionado. Tras decirle a Dae-eun que se irá a casa después de la cena de empresa, se queda vigilando a Bo Jong, que sigue bebiendo. Cuando finalmente regresa a casa, es muy tarde y Dae-eun no está allí. El hospital la ha llamado para cubrir el turno de otra enfermera y trabajará toda la noche. Dae-eun se disculpa por no haber podido verlo y, antes de colgar, le pide que cambie la bombilla. Sin embargo, Jang Hyuk se queda dormido y al día siguiente se va a trabajar sin haber hecho el cambio. En la oficina, su jefe felicita a Jang Hyuk y Bo Jong por su buen trabajo en equipo y les asigna un nuevo proyecto para que continúen colaborando. Jang Hyuk empieza a quedarse tarde trabajando horas extra con Bo Jong, lo que fortalece su relación con ella, pero también provoca que cancele frecuentemente sus citas con Dae-eun. Esto frustra a Dae-eun, que tiene algo muy importante que quiere decirle en persona pero ha estado posponiendo. El segundo proyecto es un éxito y Jang Hyuk y Bo Jong van a cenar juntos para celebrarlo. Dae-eun, que ha estado esperando a su novio como prometió, lo llama para saber dónde está. Jang Hyuk le miente, diciendo que debe quedarse trabajando hasta tarde de nuevo. Esta vez, Jang Hyuk acepta beber. Una noche, Bo Jong intenta coquetear con él, lo que finalmente hace que Jang Hyuk decida regresar a casa. Al llegar al apartamento, encuentra varias bolsas de basura acumuladas en el pasillo. Dae-eun le pide que la saque y que cambie la bombilla, lo que desata una discusión en la que Dae-eun le reprocha que solo viene a descansar, mientras que Jang Hyuk la acusa de ser egocéntrica. En medio de la pelea, Dae-eun confiesa que lo importante que quería decirle es que no le ha venido la regla. Jang Hyuk, usando la excusa de sacar la basura, sale al exterior mientras se queda pensando en la posibilidad de ser padre. Al día siguiente, Jang Hyuk está tan distraído que no puede pensar con claridad. Después de recibir una llamada de Dae-eun confirmando que está embarazada de cuatro semanas, se pone de mal humor y, sin querer, grita a Bo Jong, aunque luego se disculpa con ella. Al no estar presente para una presentación importante, decide asumir la responsabilidad y toma un día libre para acompañar a Dae-eun al ginecólogo. Dae-eun se siente incómoda al completar el papeleo con el nombre del tutor del bebé y le pide a Jang Hyuk que la espere fuera, ya que, como enfermera, puede manejar la situación sola. Cuando termina, le da un cálido abrazo, pero al regresar a casa, Jang Hyuk sigue recibiendo llamadas y mensajes del trabajo. A pesar de querer quedarse con ella, Dae-eun, cansada del ruido constante, le sugiere que se vaya. Esta vez, Jang Hyuk recuerda enviarle un mensaje mientras está fuera, y al terminar la jornada laboral, evita quedarse horas extras con Bo Jong para llegar a tiempo con Dae-eun. Jang Hyuk empieza a viajar entre Incheon y Seul diariamente y esto rápidamente le pasa factura. Está tan agotado que se acuesta temprano y pasa poco tiempo con Dae-eun, además de quedarse dormido en la oficina. Comienza a ser el tipo de persona que se arregla en su coche y llega tarde al trabajo, lo que le vale una reprimenda. Una noche, Bo Jong menciona que el retraso en el nuevo proyecto se debe a que él se va temprano y lo convence para quedarse a dormir en la oficina, por lo que Jang Hyuk empieza a pasar menos días en casa. Cuando finalmente sale con Dae-eun durante el fin de semana, se queja constantemente de lo cansado que está y de sus ganas de regresar a casa, apurándola para que compre más rápido y limitando el tiempo que pasa en el puesto de macarrones que tanto le gustaba. Mientras vuelven al coche, Jang Hyuk le sugiere a Dae-eun que compre las cosas por internet para ahorrar tiempo. Dae-eun empieza a llorar y le explica que ha venido al mercado para disfrutar de su compañía, no solo para hacer compras. Se siente herida al darse cuenta de que para él pasar tiempo juntos es agotador, mientras que ella también está cansada del trabajo pero aún así se esfuerza por estar con él. Jang Hyuk se disculpa, pero accidentalmente la llama Bo Jong antes de marcharse, sin darse cuenta de su error. Dae-eun, dolida, le pide que se detenga, pero Jang Hyuk malinterpreta y piensa que quiere que entre al autoservicio de comida rápida. La discusión se intensifica frente al empleado. Dae-eun sospecha que él la está engañando, y Jang Hyuk se ofende por la acusación, admitiendo que ha estado viniendo por consideración a ella. Dae-eun le dice que está arruinándolo todo, y Jang Hyuk responde que la falta de preocupación por el bebé y la situación actual son culpa de ambos. Deciden irse sin recoger la comida. Tras dejar a Dae-eun en su casa, Jang Hyuk regresa a Seúl para mudarse a su apartamento. Al día siguiente, recibe por correo el anillo que había comprado para Dae-eun y decide guardarlo en su portalápices. Una noche, incapaz de soportar más la situación, besa a Bo Jong, iniciando una relación con ella. Trabajan juntos y pasan tiempo juntos, pero Jang Hyuk no puede evitar distraerse cada vez que ve un uniforme de enfermera en la calle o en las tiendas. Una tarde, se sorprende al recibir un mensaje de la compañía de viajes confirmando los billetes a Jae-eun. Envía un mensaje a Dae-eun, diciéndole que puede usarlos y llevar a quien quiera. Al mismo tiempo, nota que aún no ha cambiado su foto de perfil, que dice, Dae-eun ama a Jang Hyuk. No puede dejar de pensar en ella, especialmente cuando recibe la confirmación de la reserva de las entradas, lo que lo mantiene distraído en el trabajo. Durante la reunión de fin de año, el equipo permanente se lleva todo el mérito por el trabajo realizado, y ni Jang Hyuk ni Bo Jong logran asegurar un puesto para el futuro. En la fiesta de la empresa, Jang Hyuk considera regresar a su antiguo trabajo en Incheon, mientras que Bo Jong menciona que estudiará en el extranjero. Al darse cuenta de que está perdiendo a Bo Jong también, Jang Hyuk piensa en Dae-eun. Al revisar su perfil, ve que ella planea pasar la Navidad en Jeju. Decidiendo que aún tiene una oportunidad si ella sigue adelante con el viaje que planearon, Jang Hyuk recupera el anillo de su oficina y toma un taxi al aeropuerto. Al llegar, detiene el taxi justo a tiempo para ver a Dae-eun saludando con la mano, igual que al principio de la historia. Sin embargo, al salir del coche, se encuentra con otro hombre, el Jang Hyuk gordo, que está probándose las zapatillas. Resulta que el Jang Hyuk delgado y el Jang Hyuk gordo no son la misma persona. Dae-eun conoció al Jang Hyuk delgado casi dos años antes que al otro y también estableció un vínculo con él cuando ingresó en el hospital con una pierna rota. Empezaron a verse y Dae-eun le puso pegatinas en la escayola de su pierna, le compró las mismas zapatillas y lo acompañó a Jeju por Navidad. El Jang Hyuk delgado incluso se mudó a su apartamento. Cuando él comenzó a mostrarse distante, Dae-eun encontró consuelo en la amabilidad del Jang Hyuk gordo, quien hacía todas las cosas que el Jang Hyuk delgado no haría, como cambiar la bombilla. Su embarazo era la razón por la que estaba tan cansada y dormía junto con él, además de por qué robaba comida del plato del Jang Hyuk gordo. Las noches que pasó en el hospital, mientras el Jang Hyuk delgado no estaba, las pasó con el Jang Hyuk gordo. Después de terminar con el Jang Hyuk delgado, Dae-eun se quitó el anillo intencionadamente y luego le dijo al Jang Hyuk gordo que lo había perdido. Cuando el Jang Hyuk delgado le ofreció quedarse con las entradas, Dae-eun vio la oportunidad y las usó para invitar al Jang Hyuk gordo a acompañarla. En el presente, Dae-eun va a ver al Jang Hyuk gordo y le ayuda a levantarse. Aunque nota la presencia del Jang Hyuk delgado, lo ignora completamente y entra al aeropuerto para irse con el Jang Hyuk gordo sin decirle nada. Enfurecido, el Jang Hyuk delgado la insulta y patea un cubo de basura antes de regresar a la fiesta de la empresa, solo para enterarse de que Bo Jong ha ganado unas vacaciones en Yeyu para dos. Abrumado por la ironía de la situación, Jang Hyuk decide que todo esto es culpa de su antiguo jefe por haberlo enviado allí. Entonces, saca el anillo y le propone matrimonio a Bo Jong, confesándole que la quiere. Sin embargo, Bo Jong lo rechaza, diciendo que no está lista para dar ese paso. Haciendo que Jang Hyuk pase el resto de la noche bebiendo solo, abrumado por la desilusión. Terminando así esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros resúmenes. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos días con un nuevo video.